Bueno, a ver, estamos con Irde Fonso Almanza, el nuevo fichaje del vejija. Irde, estreno, victoria sufrida, pero victoria, ¿qué nos comentas de tu nuevo equipo? ¿Impresiones sacas de esta victoria, de tu debut? Bueno, pues, dinámica, cuando la Linaiga va para arriba, hagan lo que haya ganado los partidos. Hoy hemos jugado, no estamos acertados, pero yo no soy un buen partido. Pero bueno, lo importante era sumar tres puntos y ya está, al final el equipo no jugó hasta el final, peleó, peleó, peleó y ya está, hay que destacar el rival, ganar la vejija, es muy buen equipo. Y ellos también jugaron, es un equipo que no se corresponde, ya no sé cuál es el equipo que tiene y ya está. Bueno, ¿cambiás tercera por división o solo? ¿Qué te ha hecho de cantarte por el vejija? ¿Lo tenías pensado? No, tengo muchos amigos de categorías inferiores del Van der Vida, de la selección y demás, y bueno, ya hago Félix Vilches y me pillo muy bien, me pillo muy cerca y bueno, es muy cómodo para mí y bueno, es un equipo que hace un paso muy serio y pues estoy cómodo. ¿Cómo te ha recibido la gente en vejija a la plantilla? ¿Qué te ha parecido la afición? ¿Cuál se ha trasladado aquí a Armilla? Muy bien, la verdad estaba al respeto de gente de vejija, con lo cual eso dice mucho de lo que la gente siga al equipo y bueno, es importante que la gente te enchufa, que esté enganchada y que el último que viene, pues que entienda el estadio allí. Bueno, pues esta ha sido la impresora en el último fichaje de vejija, el de Fonso Almancha. Buena suerte para el próximo partido. Gracias.